Bien amigos, pues vamos a continuar la parte B de nuestra explicación que estamos dando sobre los alambres, sobre el tipo de alambres que se utilizan, lo que son los breakers que se utilizan para los diferentes tipos de alambres, los diferentes calibres. Debido al agua, pues tuvimos que dejar la grabación, pero pues ya la vamos a retomar y vamos a continuar hablando sobre esto que estamos mencionándole de los alambres, los diferentes calibres, los diferentes breakers. Especialmente estaremos hablando de un poquito del número 10 y el número 8 y tal vez un poquito del número 6. Bueno amigos, pues vamos a continuar entonces. Bien amigos, algo que quería mencionarles también era que otra aplicación que se le da a este alambre es el mismo que le dimos al... Si acuerdan lo que mencionamos de los apagadores de escalera que llevan tres conductores, el negro, el rojo y el blanco. Bueno, esa aplicación también se le da a este. Cuando usted pone un... Porque usted puede poner en el... en la caja de los breakers, puede poner un breaker de 15 amperes o de 20 amperes para utilizar este. Entonces, se puede utilizar cualquiera de los dos en el alumbrado. El 20 amperes no solamente va en tomacorrientes, pero también va en el alumbrado. Lo puede poner donde quiera de los dos. Vamos ahora amigos a pasar al siguiente... a la siguiente... al siguiente cable. Ahora el cable que vamos a utilizar es el alambre número 10. ¿Cómo identificamos el número 10? Amigos, recuerdan que el de 14... el de... el alambre número 14 llevaba la cobertura blanca. El número 12 llevaba cobertura amarilla. Bueno, pues el número 10, amigos, lleva cobertura anaranjada. Si usted ve un alambre... usted ve un alambre... un cable Romex con cobertura anaranjada, el alambre va a ser número 10. Y usted lo puede ver ahí, miren. Se mira luego luego que es más grueso. Número 10. Este que tenemos aquí en la mano es... Número 10... de 3... de 2 conductores. Se le llaman Romex 10... 10-2. Dos conductores que es negro, blanco... con ground. ¿Dónde se conectan estos? Amigos... Tenemos... El breaker aquí... Que es... De... 30 amperes. 30 amperes es lo que... Se utiliza en un... Alambre número 10. El alambre número 10 lleva un breaker de 30 amperes. Ahora, noten este... Algo que les quiero mencionar aquí con este breaker. Ustedes miren aquí. 30 amperes. Ahora vean este. Dice aquí... 30 amperes también. Los dos son de 30, pero noten la diferencia. Este es la mitad de todo esto. O sea... O sea... Hay... Hay breakers... Que... No necesitan... Tanto espacio en la caja. Mientras que otros sí. Otros sí... Necesitan mucho... Como este. Está más ancho. Está más grande. No caben tantos de estos. Mientras que estos sí. O sea... Es la manera como están hechos. Quizás... Si usted sabe que no va a necesitar muchos... Circuitos... Pone de los gruesos si quiere. O pone de los delgados. Como usted quiera. Eso es cuestión personal. Pero bueno... Algo que les quiero mencionar amigos. Que... En donde... En donde se utilizan estos... Estos... El número 10. En donde se utiliza. Se utiliza amigos... En... Las secadoras... De ropa. Estos son los... Estos son los... Los enchufes... Los tomacorrientes... Para las secadoras. Ahora... Déjenme les muestro algo. La secadora... Lleva conectado... Uno de estos... Atrás... Si ustedes gustan... Pueden ver... Los videos que yo tengo... Tengo unos... Unos videos donde está... Donde conecto estos... Estas... Extensiones en las... En las secadoras. Note como... Como se conecta esto aquí. Miren. Fíjense como va la conexión aquí. Ahí está. Ahora... Si usted nota... Solamente hay tres... Tres... Conexiones. Acá atrás... Tiene tres conexiones. Son tres tornillos... Donde va a ir conectado... En la secadora. Ahora... ¿Cómo va... Esta situación aquí? Fíjense... Esa... Esa es algo que le quiero... Le quiero mostrar... Miren... La manera como aplica esto... Solamente tiene tres lugares donde conectar... Estas... Estas tomacorrientes. Es 220. Lleva... Necesita dos... Dos alambres... Con corriente aquí... Para poderlo hacer funcionar. Entonces... No lleva neutral... Estas no llevan neutral... Las que tienen solamente tres... 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 Tres conexiones... Solamente... Lleva... Dos alambres con corriente... Y un... Neutral... Y un... Un... De tierra... Y es lo que tenemos aquí... Miren... Tenemos... La tierra... Tenemos el negro... Y tenemos un blanco... Lo que se hace... En este caso... Al alambre blanco... Se le pone un pedacito de cinta negra... Lo cual... Da a entender... De que este... No va a ser neutral... Sino que va a ser... Un... Alambre con corriente... Entonces... ¿Cómo se conecta? Miren... Aquí está... Vamos a... Déjenme... Se los conecto rápidamente aquí... Lo voy a conectar... Rápidamente... Se conecta... A uno de los... Donde está el... En la... La entrada que tiene como una L... Ahí va la tierra... En la que está la entrada... Así como... Larguita... Y esta otra larga... Igual en las dos... Ahí va la corriente... Entonces... Miren... Allá puse el negro conectado a este lado... El blanco... Lo voy a conectar al otro lado... El blanco lo voy a conectar acá... Ahorita les muestro... Aquí está... Miren... Ahora... Ya está conectado... Si ustedes miran ahí... Está conectado... En uno de los... En el... En el que tiene la... Dejen les muestro aquí... El que está así para acá... Y el que está para acá... Ahí en esas dos entradas... Están conectados... El blanco... Y el negro... Como pueden ver... Ahora... La tierra... Se va a conectar... Aquí donde está... La L esta... Y ese... Es el que falta aquí... Miren... Es el que va aquí... Este... Este de aquí... Ahí está... Miren... Ahí está... Ahí está... Amigos... Ahí está conectado... Miren... Están los tres conectados... Ahora solamente... Quiero decirles que... Solamente les estoy haciendo el... El ejemplo aquí arriba... Para mostrarles cómo... Cómo se hace esto... Pero... Ustedes saben que... Este va a ir en una caja... Por lo tanto... El alambre entra a una caja... Se conecta en el... En el... Toma corriente... Y el toma corriente se atornilla... En la caja... Ahora... En el otro lado... Ya está conectado... El toma corriente aquí... Y... En el otro lado... Fíjense lo que vamos a hacer... Vamos a conectar... Miren... Vamos a conectar... El negro... El negro en uno de los tornillos... Miren... Aquí está... En uno de los tornillos... Conectamos el negro... En el otro de los tornillos... Conectamos el blanco... Y a este blanco... Le vamos a poner... Un pedazo de cinta negra... Diciendo que es... Que es... Un alambre que tiene corriente... Porque tiene voltaje... Y este... Este de... De tierra... Lo conectamos en la barra... De los de tierra... Y miren... Ya tenemos aquí... Nuestro breaker... Desde nuestro breaker... Hasta... Nuestro toma corriente... Ahora... Esto... Ustedes miran un pedazo muy pequeño... Pero en realidad... No es tan pequeño... Hay veces... Si le va bien... Usted tiene su caja de breakers aquí... Y al otro lado... Al otro lado de la... De la pared... Está la secadora... Entonces... No... No es mucho problema... Es solamente un pedazo pequeño... De alambre... Que usted va a utilizar... Pero hay veces... Que desde la caja... Usted tiene que ir con un alambre de estos... Todo por arriba... Tiene que subirlo arriba de la casa... Y se va por arriba del techo... Y se va... Hasta donde esté... La secadora... Y ahí la va a conectar... Entonces... Ahí está... Mire... Esta es una secadora eléctrica... ¿En dónde más... Se utiliza esta aplicación? Bueno... Así como lo tiene conectado aquí... Igual... Se conecta en la caja de los breakers... En un breaker así de grueso... O en uno delgadito como este... Que también es de 30 amperes... Bueno... En un boiler... O en un calentador de agua eléctrico... Ahí lleva también esta aplicación... Ahora... Yo he visto... Yo he visto que no tienen... Los calentadores de agua... Yo no he visto que tienen un toma corriente... Yo veo que... Llega el alambre... Este alambre llega desde... Llega desde la caja de los breakers... Llega a una caja allá... Donde está el calentador... Y luego... Del calentador... Sale un alambre... Ya sea como este... O uno que es metálico... Pero adentro vienen los alambres... Y llega y lo conecta en la caja... A estos alambres... Entonces... No tienen... Yo no he visto... No he visto que tengan esto... Pero a mí... A mí me parece que debería de haber un... Una manera de apagar... Cortar la corriente ahí... Porque... Está la corriente directa... Desde ahí hasta la caja de los breakers... Y si está muy lejos... Hay un problema... Podría pasar algo... Yo creo que un... Algún tipo de toma corriente... O de cortador... Debería de haber para... Para que el boiler... O el calentador de agua... No esté tan expuesto así... Bien... Déjenme pasar este para acá... Y voy a mostrarles... Otra aplicación... Ese que vimos ahí... Es... Es un... 10... 2... Ahora este... Miren... Es un 10 también... Pero es un 10... 3... Como pueden ver... Miren... 10... 3... ¿Qué nos dice esto? O en dónde se utiliza esto? Amigos... Amigos... Esta aplicación que vimos era... En la que vimos anterior... Era para un... Para un... Una secadora que tiene 3... Solamente 3... 3... A conexiones solamente... Le llaman 3 pines... O 3 puntas... Pero... No solamente hay de 3... También hay de 4... Déjenme les muestro la otra... Miren... Desde hace... Varios años... Creo que fue como en el 2004... Por ahí en 2005... Se hizo ley... Que ahora... La construcción nueva... De casas... Deben de tener... No de la conexión anterior... Que les mostré... De 3... Sino de 4... Entonces ahora... Para hacer esta conexión... Usted necesita tener... Neutral también... Entonces para eso... Se necesita un alambre como este... Que tenga... Todavía es número 10... Pero ahora es 10... 3... Tenemos un alambre extra... Que es el... El rojo... ¿Cómo se hace la conexión? Déjenme les muestro... Déjenme les muestro aquí en el... En el... En el breaker... Miren... Vamos a utilizar este breaker... Que está... Que es el que dijimos que era más... Más pequeño... Más... Más reducido... Déjenme les muestro aquí... Espero que no vaya a resultarles muy largo... Este video amigos... Pero... He recibido muchas... Muchas preguntas sobre esto... Y entonces he querido hacer este... Este video para... Darles más información amigos... Entonces miren... El negro... Y el rojo... Los vamos a conectar en estos dos tornillos... Que están aquí... Que es el breaker... Es allá en la caja de los breakers... Déjenme les conecto... Aquí está... Miren... Pueden ver... El rojo... Lo estaré conectando aquí... Ahora... Voy a conectar el... Negro... Miren... Ustedes pueden ver ahí... Ahí están conectados... Cuando ustedes hagan estas conexiones amigos... Traten de hacerlas bien apretaditas... Que no... Que no queden sueltas... Que no queden flojas... Porque podría... Podrían zafarse... Podrían zafar si no queremos que zafen... Entonces ya están miren... De hecho este miren... Déjenme lo... Se zafó... No lo metí muy bien... Déjenme lo meto bien... Miren... Ahí está... Y también la recomendación de siempre amigos... Que doy el consejo y me quedo sin él... Si ustedes pueden usar guantes... Usen guantes amigos... Miren... Ahí está... Están conectados el rojo y el negro en el breaker... Ahora el blanco... El blanco se conecta en la barra... De los neutrales... La tierra se conecta en la barra de la tierra... Y si no hay barra de tierra... Solamente hay una sola barra... Se conectan... Donde están conectados los neutrales... Ahí se conecta también la tierra... Entonces... Ahí quedó este lado... Entonces... Ya está conectado su breaker... Ahora... Mete su alambre... Lleva su alambre desde la caja de los breakers... Hasta donde está... Su secadora... Su secadora es una secadora que tiene... Cuatro puntas... Como usted puede ver aquí... Bien... Allá en la caja... Usted va a poner un... Va a tener un... Un tomacorriente como este... En la caja... Ahí va a conectar... Todos estos alambres... Déjenme les muestro... Va a conectar... Fíjense cómo es... En donde están estas dos líneas... Aquí... Tienen un tornillo cada una a su lado... Ahí va a conectar los alambres que traen la corriente... El negro... Y el rojo van a ir conectados aquí... En este que tiene la L aquí... En el anterior de tres puntas... Aquí va la tierra... Pero en este caso... Aquí va a ir el alambre neutral... El blanco... Este blanco que tenemos aquí... Este lo vamos a conectar en este... Y la tierra lo vamos a conectar en este otro... Déjenme hacer la conexión... Vamos a conectar... El blanco... En este... Solamente voy a cambiar de desarmador... El blanco aquí... Ahí está el blanco amigos... Miren... Si ustedes miran derecho para acá... Ahí está... Ahora... En este... Que es uno largo así... Ahí puedo poner... Puedo poner este... Puedo poner el rojo... Miren... El rojo lo pongo en este... Que es uno de los que van a llevar la corriente... Ahí pongo el rojo... Y en el otro de este lado... Que es donde va la corriente... Ahí vamos a poner el... El negro... Que es también otro que tiene corriente... O sea... El negro y el rojo... Estos son los que traen la corriente... Y... El... El de tierra... Lo vamos a conectar... Miren... Aquí donde está este verde... Aquí... Ahí... Va a ir... El de tierra... Fíjense... Lo ponemos ahí... Ahí está conectado amigos... Ahí está... Ahí está... Y bueno... Como le dijimos... Este alambre... Usted lo va a meter a la caja... Y adentro de la caja... Saca los alambres... Y conecta su... Su toma corriente... Y luego su toma corriente... Lo conecta en la caja... Lo atornilla en la caja... Y ya tiene... Ya tiene su breaker... Conectado... A su toma corriente... Eso era lo que quería mostrarles amigos... Y bueno... Miren... Usted tiene su... Su secador ahí... Tiene su... Su conexión... Usted mete el... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Miren... Se asegura de que... Su... Su... Su alambre... Su tornillo... Que... Su entrada... Que tiene la L... Este hacia abajo... Para que usted no vaya... Después tener que ponerlo así... Muchas de las veces... Lo pone uno... No se fija... Y lo pone para arriba... Y luego tiene que voltearlo... Ahí está amigos... Miren... Esa era la siguiente aplicación... Que se le dio... Ahora... Voy a... Voy a pasar amigos... Brevemente... Porque ya estamos... Gastando un poquito de tiempo... Estamos un poquito largos ya... Miren... Estos alambres que tenemos aquí... Estos alambres... Este que está aquí es... Se llama... Número 8... Este es Romex 8... Dos... Miren... Dos... Quiere decir que tiene... Número 8... Tiene dos conductores... Y se hace lo mismo amigos... Pero este... Se utiliza... En... Otro tipo de conexiones... Miren... Esto que tenemos aquí... Si ustedes miran... Esta conexión no es igual... Que la anterior que hicimos... En la otra había como una L aquí... La que tiene la L... Es... Conexión... Para... Para... Estufa... Pero esta que no tiene L... Y que tiene los... Los tres... Así... Esta es... Conexión para... Estufa... Y... En este tipo... También tenemos... Igual... En este tipo... Tenemos también de estas... Así... Que son así... Y son las tres... Igual... Pero no tienen... No tienen... Aquí está... Mire... Ustedes miran esta... Esta no queda aquí... No queda... Porque esta es de secadora... Pero esta es de estufa... Una estufa que tiene también... Tres alambres de estos... Tres entradas... Pero no... No tengo la... No tengo la... La extensión esta... Para la... Para la estufa... Por eso solamente voy a mencionarlo así... Brevemente... Bien... En este caso amigos... De estufa... Mire... La estufa... Normalmente... Normalmente... Se utiliza... Mucha gente utiliza el número... Todo depende de la estufa... Si la estufa tiene... Mucho... Mucho... Que... 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 Que tiene mucha capacidad... Para la... Que tiene mucho... Un alto consumo... Entonces... El... Breaker... Que debe ponerse... En esas... Debe de ser... De... 50... Amperes... 50 amperes... Doble... Porque es... 220 también... Y debe de llevar... Un alambre... Un alambre... De... Del número... 6... Ese es el que lleva... El... De 50 amperes... No todas las estufas... Llevan el 50 amperes... Amigos... Solamente... Algunas de ellas... Ahora... La mayoría de las estufas... O muchas estufas... Solamente necesitan... Alambre número 8... Con... 40 amperes... La mayoría de las estufas... Pero usted... Tiene que fijarse... En una laminita... Que tiene la estufa... Y ahí... Esa laminita... Le dice usted... El consumo que tiene... Y usted va a determinar... Si le va a poner... Un breaker de 40... Y alambre número 8... O le va a poner... Un breaker de 50... Con alambre número 6... Bien... Eso es lo que les quería mencionar... Amigos... No voy a hacer... El de... Número 6... Solamente el de número 8... Y miren... El número 8... Es igual... Usted puede utilizar... Solamente... Utiliza el... Necesita 2... Con corriente... Y... La tierra... Entonces... Usted los pone igual... Como lo hemos hecho con los otros... Usted conecta sus dos... El blanco y el negro... Los conecta en los dos tornillos... Y le pone un pedajito de tape... Aquí... Negro... Que quiere decir que es... Es corriente aquí también... Y este lo conecta en la barra de tierra... Por el otro lado... En la otra punta... Usted va a conectar... El tomacorriente... Y el tomacorriente... Pues va a ser este... Miren... Aquí está... Vamos a conectar... Vamos a conectar lo mismo que hicimos en la otra... Vamos a conectar el... El blanco en uno de estos... El negro en el otro... Y la tierra... En este... Que viene siendo este de aquí... Vamos a conectar estos dos acá... Que son los que tienen la corriente... Y el... El pelón... Lo vamos a conectar aquí... Que es la tierra... Que es este... Miren... Este de aquí... Entonces... Esa es la manera que... Les quería mencionar, amigos... De... De cómo funciona... Ahora... Este es para esta... Conexión que solamente tiene tres... Tres... Entradas... Pero... Esta... Esta correa... O esta conexión... Es para un... Para un tomacorriente... Como este, amigos... Pero... Que no tiene... Que no tiene la entrada... Que no tiene esta... Esta L aquí... Sino que... Los tres... Estos tres... Este, este y este de acá... Son así... Solamente así... Porque ustedes pueden ver aquí... Como está... Miren... Esta forma que está aquí... Es la misma forma que va a tener acá... Y es... Es la manera como está... Pero... Va a ser... Va a ser alambre... Va a ser alambre... Va a ser este conector... Miren... Que tenemos aquí... Va a ser este... Este... Este es número 8... Número 8... Número 8... Que tiene... Blanco... Rojo... Y negro... Y estos van a ir conectados... Así como... Como les mencioné anteriormente... Van a ir conectados en la... Aquí... Van a ir conectados de la misma manera... Que les mencioné aquí, amigos... De esa misma manera va a ir conectado este... A este... Pero la diferencia... Es que... Este... Es un tomacorriente... De 30 amperes... Y el otro que vamos a poner ahí... Va a ser un tomacorriente de 50... A este tipo de... Se le puede poner este... Este alambre... Conectado a este breaker de 40... O... Alambre número 6... Más grueso... Que va conectado de aquí... A un breaker de 50 amperes... No sé si... Estoy... Tal vez... Confundiéndoles un poco... Aquí... Miren... Estos dos... Si usted mira aquí... Dice aquí 50 amperes... 50 amperes... Dice aquí... Ahí está... 50 amperes... Y... Este breaker es de 50 amperes... El alambre que va de aquí a aquí... Debe de ser número 6... Entonces... Eso depende de la lámina... Que tiene usted... Que va usted a leer en la secadora... Amigos... Pues... Esto era lo que le queríamos traer... Amigos... Espero no habernos confundido... De todas maneras... Si ustedes... Tienen alguna... Algo que no entendieron bien... Por favor... Pónganme un... 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 Pónganme un... Un comentario... Y hagan la pregunta... Eh... Yo... Lo que sí quiero... Amigos... Es decirles... Que es muy peligroso esto... Miren... Aquí en... En Estados Unidos... Yo vivo en Texas... Y aquí en Texas... Y yo creo que es en todo el país... Es lo mismo... Eh... No... No permite... El gobierno... La ley... No permite que cualquiera... Le meta mano a la electricidad... Pero... En su casa... De usted... Usted puede hacer cositas... Pero... Si usted no está seguro... De lo que está haciendo... Mejor llame a un electricista... Es mejor... Pagar un poco de dinero... Y que alguien le haga el trabajo... Aunque usted quizás esté viendo ahí... Y aprendiendo... Y viendo los videos... Y aprendiendo... Y quizás después usted lo pueda hacer... Pero... Si no está muy seguro... Amigo... No lo haga... Dios... Yo sé lo que le digo... Es peligroso... Es peligroso... Y cuando ustedes oyen que alguien dice... Eh... Que es peligroso... Que no debe... Es... Es cierto amigos... Es muy peligroso... Y siempre que usted vaya a trabajar en... 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 En un circuito... Apague el breaker... No trabaje con él prendido... Miren... Hay muchos electricistas muy... Muy... Muy valientes ellos... Dicen... No... No... Yo no le tengo miedo... Y... Y... Trabajan así... Así... Prendido... A veces se lastiman... Algunos han muerto... Y miren... No sé si ustedes lo han escuchado... Pero hay personas que no tienen manos... No tienen manos... Porque las manos... Les volaron en un... En una explosión... Que ocasionaron en el trabajo... Es... Es peligroso amigos... Yo sé lo que les digo... Eh... Este trabajo es muy bonito... Muy interesante... La electricidad es un... Es un oficio... A mí me encanta... A mí me gusta mucho hacer esto... Y... No me confío amigos... Hay veces que sí... Me descuido un poco... Y... Ay... Cuando me doy cuenta... Ya me descuidé... Debe uno tener mucho cuidado... Amigos... En una de esas puede uno quedar... Por eso tiene uno que tener cuidado... Y... Respetar la electricidad... Porque es muy peligrosa... Amigos... Si les ha gustado este video... Pues... Eh... Los animamos a que le den like... Que... Compartan... Porque eso es la manera como nosotros... Nos vamos a conocer más a otras personas... Que cuando ustedes comparten... Ustedes le comparten... Le dan like... Otras personas... Eh... Nos conocen... Llegan a saber de nosotros... Y... Pues... Apreciamos mucho sus donaciones... Amigos... Que pasen excelente día... Oh... También quiero decirles que... Vamos a hacer otro video... Amigos... Más adelante... En la cual estaremos... Hablando de las herramientas... El consumo de... De... El consumo que tiene cada herramienta... Y que tipo de... De... De alambre... Y que tipo de tomacorriente... Se utiliza ahí... Así que... Ahí vamos a estar pendientes... Con el siguiente video... Amigos... Que pasen excelente día... Su amigo... José Luis...